Señoras y señores Vengo a cantarles un nuevo corrido Al señor de los frisones Yo se lo dedico Bándame la tierra Dime, dame la cara Abríquense la barra y métanse la ¿Qué pasa? ¿A ir a buscar a esto? Aca, ahorita le seguimos Hay caballos en la pista ¿Se parece que es ese que está de espaldas ahí, no? No Bueno, señoras y señores Es el Royal de Cuadra Santa Rosa Que va por la contra contra el Choco De Cuadra 3R que va por la vara 400 yardas, señoras y señores Vámonos, estos sí pintan Donde marcan La Raya lo dijeron Bueno, señoras y señores Vámonos Siguiente El Royal de Cuadra Santa Rosa Vamos a contra el Choco De Cuadra 3R Cuadra 3R El Choco va por la vara Ligeros Más de su cuerpo A la vara Que se piden Ligeros Fue Más de su cuerpo ¡Venomenal! Vienen a todos los opos y se van a la distancia, señoras y señores. Es por eso la administración del fuente. Vamos viendo. Uno en las riendas y otro en las riendas. ¡Vamos viendo! Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Tiene una patita blanca y rayadita la frente. Es un oscuro gateado, le pusieron el cadete. Yo no sé quién es su padre, pero sé que no es corriente. Ay, en Yuma, Colorado, por primera vez ganó. Corriendo en una cuarteta de lo fino, lo mejor. Los dueños de una prietita daban peso por tostor.